Pero a la izquierda, una noche sin poetas, como el verso que acaba tu canción. Un animal sin caretas, una caja sin sorpresas, como el perro ladrando en el callejón, el aire vacío entre tu y yo. ¡Gracias! Televisión, la luz que se apaga entre los dos. Soluciones sin problemas, palabras sin letras, un pájaro encerrado en una habitación. Las horas pasan, los días se queman, y yo he pasado un día de mierda paseando por las calles de tu corazón. Como la luz del día, esperando a que abras las cortinas de tu oscura habitación. Como una despedida, que aunque parezca sencilla, siempre acaba en un adiós. Como una despedida, que aunque parezca sencilla, siempre acaba en un adiós.